Hola soy Marta, bienvenidos sean todos. En este canal hablamos del ayuno intermitente como un estilo de vida. Yo estoy haciendo una dieta baja en carbohidratos, combinándolo con el ayuno intermitente y he logrado perder mucho peso en poco tiempo. Les voy a estar compartiendo recetitas fáciles para que ustedes se ilustren. Aquí solamente tengo picado jitomate, cebolla, chile verde y cilantro. Tengo una lata de atún escurrida y vamos a revolverlo todo. El atún es en agua porque mire un nutriólogo que dijo que si el atún es en aceite, al escurrirlo pierde mucho del omega 3. Le voy a poner aquí medio pepino, más o menos en rodajitas así y le voy a exprimir un limón. También le voy a poner aguacate, sal y pimienta. El atún es una de las pocas cosas enlatadas que yo consumo. Y el atún tiene muchas vitaminas y también mucha proteína. Nada más fíjense en la lata, en los ingredientes que al comprarla no contenga soya porque eso también está escondido muchas de las veces atún con soya. Y pues así está, ni en 8 minutos, así de facilita nada más si yo no como tostadas. Pero con esto me parece más que suficiente. Gracias por estar aquí, cuídense mucho. Les invito a que se suscriban y a que compartan, me ayudarían bastante. Les mando un fuerte abrazo y muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo.